muy buenas gente que tal aquí estamos en dark souls y bueno malas noticias debido a la migración que ha habido de los servidores bueno de los del microsoft este el game windows este a sting en el juego dark souls y bueno en algunos también otros como consecuencia de ello he perdido las partidas he perdido las partidas que tenía que ya sabéis que la serie iba por el dlc iba a ir ya prácticamente por manos y después iba por vino o sea se me ha jodido totalmente toda la partida y y toda la serie evidentemente así que va a haber un parón hasta que vuelva a subir el personaje al nivel que tenía con la misma armadura el mismo nivel y por donde iba y pues nada seguir jugando pegándole fuerte todo el tiempo que sea posible que tenga bueno cuando venga a tiempo evidentemente pues ya sé que también estoy con el dragón ahí a saco y entre medias pues skyrim y un poquito de the witcher y ya está no sé cuando volveré a tomar la serie que ya prácticamente me quedarían un par de capítulos otra vez como mucho a lo mucho así que bueno pues nada simplemente comentaros eso y bueno tendré que retocar también la opción de configuración del de ese fin ya que me va un poquito un pelín petado de fps bajito y bueno porque lo cogí como frank como generación freaky no lo ha dejado con el tema este baila hierba también está a tope un poquito la verdad que para mi tarjeta ahora mismo y bueno pues nada simplemente eso estaremos a la espera y cuando pueda subir otra vez pues pues ya avisaré o ya veréis vídeos nuevos en el canal de dar soul así que bueno pues nada simplemente eso disculpad por las molestias y a los que estuvieron siguiendo la serie y nada nos vemos los siguientes vídeos un saludo y adiós